Dime que me amas Que no estás mintiendo Que cuando te vayas No seré un recuerdo Llévame contigo En tus pensamientos Abrázame fuerte Aunque sea en tus sueños Quiero despertar Sintiendo que vives Y a donde tú vayas Volaré contigo No importa el lugar Yo estaré contigo Déjame soñar Que tú estás conmigo Llévame contigo En tus pensamientos Abrázame fuerte Aunque sea en tus sueños Quiero despertar Quiero despertar Sintiendo que vives Y a donde tú vayas Y a donde tú vayas Volaré contigo No importa el lugar Yo estaré contigo Déjame soñar Que tú estás conmigo Déjame soñar Déjame soñar Llévame contigo Llévame contigo No importa el lugar